Con el cariño de siempre, esta canción que va para todos y cada uno de ustedes. Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas, te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el color. ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar. 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 Y no lloro, no más me acuerdo. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor, y ahora me heredas el color. Te dejaste amar, y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inundé de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar. 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 Llorar.